¿Cómo lo manejaron? La militancia porque mi campo de acción específico es el movimiento obrero social, mi campo de intervención social es el movimiento obrero. Yo lo expliqué ahorita, incluso últimamente desde el año 99, desde 98, cuando formamos el Frente Constituyente de Trasobres, pero que digo que en el pasado, antes de ser guerrillero yo había sido obrero textil. Pero el esquema de investigación parte de una perspectiva teórica general sobre habría que definir qué es clase trabajadora en primera instancia, qué se entiende por clase trabajadora. Y al definir eso entonces nos metíamos en una polémica gigantesca de décadas y décadas de un montón de gente opinando sobre eso y explicando, como dije, que el marxismo como sistematización de la experiencia de lucha de los trabajadores, entonces implica pues una serie de autores que han sistematizado esa lucha, pero que han expresado visiones contrapuestas en las cuales en el libro se van presentando hasta llegar a las últimas polémicas ya del siglo XXI, pues sobre el papel de los movimientos sociales o sobre el papel de la misma clase obrera industrial en la lucha de clases del siglo XXI. Y pues igualmente en el caso venezolano partimos de lo general, o sea, de una visión histórica trayectoria del movimiento obrero previo a la llegada de Chávez a la presidencia y cómo se desarrollaron los procesos y después analizamos cada uno internamente de esos procesos para finalizar con una visión general que incluye las propuestas para el propio movimiento obrero en todo su ámbito de intervención, como una comparación entre lo que era el movimiento obrero, cambios y continuidades, se llama así, es el quinto capítulo del texto, que cómo era el movimiento obrero con los ADECO, con la hegemonía de la CTB, cómo cambió con el proceso oligariano y cómo tuvo continuidad en otros aspectos, ¿no? O sea, que más o menos nos tratamos de guiar y lo decimos en la introducción, creo que la decimos en la introducción del libro, el método que utiliza Marx para escribir el Capital y que él lo expone en los Grundrisse, ¿no? De partir de lo general, entrar a lo particular, analizar cada uno de esos elementos particulares para volver a construir el marco general, pero enriquecido con todo el análisis que tú has realizado. Ese más o menos fue el método utilizado. Ok, ahora, digamos un poco más allá del autor, la situación actual en este ambiente hiperinflacionario que estamos viviendo todo, ¿cómo ves tú o caracterizas tú la situación del obrero venezolano en este ambiente? Bueno, yo creo que ya eso no tiene nada que ver con el libro, porque el libro fue escrito en otro periodo, fue terminado de actualizar en 2014 y estamos en 2018. Yo particularmente pienso que la situación económica de Venezuela ha acabado prácticamente con el trabajo asalariado como forma de subsistencia del trabajador y el propio gobierno incluso lo reconoce al recurrir a bonos, ¿no? Es una especie de bonos que regala a la clase trabajadora en general, a las amas de casa, a las familias, a los mismos trabajadores, porque el salario como tal no alcanza. Además que el mismo gobierno bonificó el salario al crear la sexta tique, que es mayor que el salario, que es una política, por cierto, totalmente neoliberal. O sea que, digamos, el golpe que está recibiendo el trabajador asalariado actualmente es gigantesco y como yo lo dije en la exposición, así como en la Cuarta República del 58 al 98 hubo un periodo de ascenso y descenso de los trabajadores en la renta nacional, o sea un periodo de ascenso hasta el 78 aproximadamente y un periodo de descenso en las dos últimas décadas de la democracia adecocopeiana, con el periodo chavista pues hay unos primeros 10 años de crecimiento del ingreso de los trabajadores y unos últimos 10 años de crecimiento absoluto. O sea que estamos viviendo el mismo proceso que vivieron los ADECO pero en la mitad del tiempo histórico. Y por supuesto lo que queda, estamos viviendo, lamentablemente, yo no comparto esa situación, pero un éxodo de la clase trabajadora calificada. O sea los trabajadores calificados en Venezuela están yendo todo el país, porque en cualquier país de América Latina con economías neoliberales, todos ellos, sin embargo ganan 10, 20, 30, 40 o 50 veces más que lo que gana aquí. Un técnico petrolero, un técnico electricista, un técnico mecánico, un instrumentista o un ingeniero. O sea, entonces estamos perdiendo toda nuestra clase trabajadora calificada, lamentablemente, y lo que están quedando aquí son los marañeros, pues. Los marañeros que entre otras cosas viven de la dádiva del Estado y están acostumbrados a vivir... No, yo tampoco lo soy, yo no me voy. Te quería preguntar algo, hay un obrero que está viendo esta entrevista en su casa, una mujer obrera, una familia que está viendo, vamos a ver qué es lo que dice Roberto López Sánchez. ¿Qué perspectivas hay de salir de esta situación donde la pareja, cómo se cae y no podemos... Mientras no haya organización y lucha de los trabajadores, no va a haber salida de la institución. O sea, o por lo menos las salidas de la institución no serán favorables al pueblo, a los trabajadores. O sea, la posibilidad de que un gobierno, sea este o sea cualquier otro que venga, adopte políticas que permitan, por una parte mejorar el ingreso de los trabajadores y por otra parte asumir cambios revolucionarios, dependerá de la organización de los trabajadores. Mismo, como tales, pues no. Si los trabajadores no se organizan y no luchan, pues no va a haber cambios. Si estamos esperando que el gobierno tome conciencia de la crisis y que por ello mismo la burocracia cambie, probablemente cambiará, pero las medidas no serán a favor del pueblo. O si viene un gobierno de la MUD, de la derecha pitiyanqui, pues tampoco va a tomar medidas a favor del pueblo. Entonces, depende de los propios trabajadores de su organización y su voluntad de cambio, de lucha. Por eso es que no estoy de acuerdo con la migración. La solución no puede ser irse del país, la solución es quedarse y luchar.